El barrio de Cricktown, en Toronto, suele ser una concurrida zona residencial, pero el domingo por la noche fue la escena de un tiroteo. Un hombre disparó un arma de mano en restaurantes y bares a lo largo de la avenida Danford e hirió a varias personas antes de morir tras un tiroteo con la policía. Diría que escuché al menos 20 disparos en intervalos. Un cartucho gastado, recarga, cartucho gastado, recarga, cartucho gastado. Eso fue lo que escuché. La gente no gritaba, pero todos estaban preocupados. Todo parecía muy surreal. Casi como si no estuviera pasando en realidad. Pero todo el mundo iba y venía. Fue como si no estuviera ocurriendo. Era difícil de creer que era real. Una oficial de policía dijo que creía que el atacante era un individuo perturbado y que el incidente no estaba relacionado con pandillas. Pero el jefe de policía advirtió que es muy pronto para determinar el motivo. Además del tirador, murió una mujer joven. Y creemos que un niño de 8 o 9 años se encuentra en estado crítico. La violencia con armas es poco común en Canadá, en particular comparado con la vecina Estados Unidos. Pero Toronto ha sufrido recientemente un aumento de los tiroteos con más de 200 este año. Es casi inconcebible que estas cosas puedan pasar. Estábamos acostumbrados a vivir en una ciudad donde estas cosas no pasaban. La semana pasada, la ciudad comenzó a desplegar más policías en ciertos barrios por la noche como parte de un plan para reducir la violencia armada.